Bueno, continuamos amigos y rápidamente retomamos el contacto con nuestra invitada en esta parte del programa. Como hemos dicho es un privilegio poder contar con el tiempo de Doña Antonieta Mendoza de López, madre de Leopoldo López. Y ella decía, me siento tranquila, mas no contenta. Y así, Doña Antonieta, comenzamos el programa Carla y yo con la información de que Leopoldo había levantado la huelga de hambre y que nos sentíamos entusiasmados, no contentos, entusiasmados porque como dijo él, el cambio ya tiene fecha. Ahora, viendo la cosa, usted decía, UNASUR habló del tema de la participación de una verificación internacional calificada como en el caso de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. Pero todos sabemos y hemos visto las elecciones en Venezuela, todos sabemos el ventajismo con el que juega el régimen y con el que ha jugado siempre. De hecho, hace minutos comentábamos como Nicolás Maduro ya está amenazando que si ganan los diputados de la oposición va a haber una masacre. Dentro de esa tranquilidad más no contentura, usted cree que ahora, porque los números lo dicen, pudiéramos tener una elección, entre comillas, menos escabrosa, por ponerle algún calificativo. Mira, para mí es muy difícil. O sea, yo no soy ni analista de encuestas, ni leo el horóscopo, eso no lo tengo. Pero lo que te puedo decir es que el llamado de Ernesto Samper, como secretario general de UNASUR, que de verdad le quiero reconocer su empeño por reconciliar la nación venezolana y por su gestión humanitaria y solicitarle a la OEA y a la Unión Europea la observación calificada. Yo creo que el gobierno nacional, el Consejo Nacional Electoral, tiene que escuchar a UNASUR y a Ernesto Samper. Creo que lo tienen que hacer porque ese llamado que hizo Ernesto Samper hace unas, creo que más o menos unas dos semanas, que demuestran el interés de reconciliación. Porque aquí queremos dejar algo claro. Aquí se tiene que abrir con estas elecciones parlamentarias un camino de diálogo, un camino de reconciliación, un camino de paz, porque Venezuela está en una situación casi de una crisis humanitaria y no soy yo en este momento para hablar de todos los problemas económicos de inflación, de escasez, de inseguridad que estamos enfrentando. Pero yo creo que el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, le tiene que responder al secretario general de UNASUR y aceptar lo que ya la OEA, y lo dijo la OEA ayer justamente, y la Unión Europea que es la observación calificada. Yo tengo confianza que eso va a ser así. Yo creo que el llamado de Ernesto Samper va a lograr que eso se dé. Señora Antonieta, cuando usted salió de esa reunión con la fiscal decía, bueno, fue una reunión productiva. Y la verdad es que ella después no cumplió su palabra. Usted es una mujer de buena fe, pero ella demostró una vez más que no. Y hoy dijo que había que respetar la decisión del órgano electoral, del árbitro. Equivocada también, porque hay que respetar es la opinión del pueblo venezolano, la decisión de Venezuela el 6 de diciembre. ¿Cómo visualiza usted esa fecha? Esa fecha, yo sé que quizás no somos expertos en temas de trabajos de campo, de fotografía política del país o de opinión, pero se debe sentir en la calle. Usted está rodeada de gente que siempre se le acerca y le dice cuál es su sentir y cuál es su pensar. Y ya no estamos hablando de una mayoría opositora, estamos hablando de una mayoría decepcionada, frustrada, deseosa de una Venezuela diferente. Bueno, mira, primero te quiero contestar que la fiscal no fue que no cumplió. La fiscal intercedió para que el médico privado, el médico personal de Leopoldo, fuera con Lilian. Algo pasó, el director de la cárcel, de la prisión, el coronel Homero Miranda, no dejó entrar al médico. La fiscal hizo lo que ella se comprometió con nosotros en la reunión, interceder para que fuera el médico. Yo lo quiero dejar claro. O sea, no sé cómo funcionan los poderes, pero ella hizo lo que se comprometió con nosotros y el director del penal no lo aceptó. Y por otro lado, te digo que ante lo que tú me estás diciendo de la tristeza, de la desesperanza, el día, el 30 de mayo que yo vi esa salida a la calle en Caracas y salieron en todas las ciudades importantes del país, y creo que lo dije en un momento dado de la entrevista, el venezolano tiene esperanza, el venezolano quiere votar, el venezolano perdió el miedo y eso hay que respetarlo y agradecerlo. Y yo creo que el venezolano va a seguir en esta lucha, en la lucha en la que Leopoldo inició y va a seguir adelante. Ustedes, cuando me digo ustedes, hablo de los familiares, de quienes de manera injusta están privados de su libertad, en el caso de su nuera, la esposa de Leopoldo Lili, en el caso de la señora Míxica Priles de Ledesma, en el caso de la alcaldesa Ceballos, se han elaborado una agenda de extraordinarias dimensiones. Le han dicho al mundo, han denunciado ante el mundo lo que está pasando en Venezuela. Ahora que viene la elección parlamentaria, ¿esa agenda continúa o se quedan ustedes en el país instando a los venezolanos a votar y haciendo campaña por el cambio, porque el cambio ya tiene fecha? Mira, indudablemente, claro que nos vamos a quedar en el país. Yo tengo a mi hijo preso desde hace 15 meses. He estado asistiendo a absolutamente todas las audiencias por las cuales han pasado 105 testigos del Ministerio Público y no hay un solo indicio de que Leopoldo tenga... Si no vamos a cesar, es seguir la lucha por la liberación de los presos políticos. No puede haber elecciones libres y transparentes con presos políticos. Y vamos a seguir. Ellos tienen que ser liberados. Y como se lo dijimos a la Fiscal General, júzguenlo en libertad. Leopoldo no se va a ir del país. Leopoldo se entregó. Ustedes lo vieron. Leopoldo se entregó el 18 de febrero frente a una multitud de 600 mil personas. Leopoldo se va a quedar aquí. Venezuela es su proyecto de vida. Júzguenlo en libertad. Siga el juicio. No sé cómo lo van a sentenciar. Porque no hay prueba. No hay testigo. O sea, la verdad es que no sé qué va a pasar. Pero lo que sí quiero dejar claro con toda la audiencia de ustedes, es que nosotros vamos a seguir luchando. Vamos a seguir. Como Leopoldo lo dijo en su carta hoy, la lucha no termina. La lucha sigue. La lucha sigue por la liberación de los presos políticos y por el rescate de las libertades. Señor Antonieta, le tengo dos preguntas. Una, ya nos la había respondido en una ocasión, pero igual insisto en eso porque creo que es muy importante que la gente sepa en profundidad el sacrificio personal que está haciendo su familia. ¿Cómo se maneja la situación con los nietos? Papá ya tiene 15 meses preso. El abuelo tampoco está estos días. Es decir, usted ha tenido que soportar en sus hombros una carga muy fuerte. ¿Cómo hace para manejarla? Pero sobre todo, yo sé que es una mujer adulta y usted y Lilian se refugiarán juntas, pero ¿cómo hacen para enfrentarlo con los niños? Mira, yo creo, siempre que me hacen esa pregunta, yo creo que sobre todo Lilian y Leopoldo, como los padres de Emanuela y de Leopoldo Santiago, han manejado de una manera extraordinaria el tema de los niños y su papá en prisión. Primero, si yo te digo que Manuela espera el día sábado para ir a visitar en condiciones normales cuando no está castigado, sola a su papá. ¿Por qué? Ella entra en Ramo Verde a las 10 de la mañana, sale a las 5 de la tarde y Leopoldo, su padre, se dedica esas 5, 6, 7 horas a estar con Manuela, a jugar con Manuela. El otro día me estaba diciendo Leopoldo, mamá, hizo 25 sumas, tiene 5 años y las hizo perfectas. Juegan, aprendió a jugar ajedrez, o sea, tiene la dedicación total de su padre y ellos dos han manejado esto de una manera, como yo digo, muy inteligente y muy madura. Los niños, el domingo van juntos, pero los otros dos días van por separado. Quiere decir que Leopoldo, en un espacio de dos por dos, le dedica a Leopoldo Santiago horas de horas de horas y le dedica a Manuela muchas horas. Entonces, ellos tienen a su madre fuera, que hace de padre y de madre a la misma vez un trabajo muy duro que Lila lo ha llevado con mucha interesa, pero por otro lado, cada fin de semana, cada uno de sus niños tiene a su padre por horas y hijos de políticos jóvenes en condiciones normales, esa situación nunca se da. Es verdad. Y por eso es que yo veo a esos niños, abuelas, se los puedo decir, los veo felices, los veo seguros, están bien en el colegio, Manuela va en su clase divinamente bien, Leopoldo Santiago tiene dos años, también está, cada día está aprendiendo a hablar más, los veo bien, los veo seguros y yo creo que es por esa manera como ellos dos han manejado esta situación tan complicada. Bien, doña Antonieta, nosotros no podemos estar más que agradecidos por este tiempo que nos ha regalado y decirles que como siempre, como se lo dijimos a su esposo la semana pasada, como se lo hemos dicho a Lilian y a los abogados, reciba nuestro abrazo solidario, nuestro apoyo, nuestro afecto y nuestra admiración por la forma como han venido llevando este caso y por ese amor por Venezuela que nos cae a todos los venezolanos, a los que están dentro y a los que estamos afuera. Muchas gracias. Gracias a los dos y gracias por la oportunidad de compartir con toda la audiencia que tienen. Siempre, siempre va a ser así, esta ventana está abierta para todos ustedes. Muchas gracias, señor Antonieta. Nosotros vamos a hacer la pausa y vamos a regresar enseguida con más. Mucho, mucho más, mucho más. Buenas noches.